10 animales exóticos que son únicos en el mundo Hola, ¿cómo están? Perdón, casi me moré Bienvenidos a este nuevo video top 10 Como ya saben, hay muchos animales curiosos y sorprendentes en el planeta Pero hay algunos que realmente parecen sacadas de una película de ciencia ficción Sí, como este O sea, ¿qué clase de animales es eso? O sea, literalmente, no sé si es de este mundo Eso es una mierda Peces, monos, lagartos, topos y muchos otros animales que parecen de otro planeta Y que nos hacen darnos cuenta de la gran biodiversidad de especies de la naturaleza Bueno, claramente, obviamente, también O claramente, obviamente, también El de la miniatura, obviamente Tiburones caballos, el mejor animal de todos Top 10 Mono de nariz larga El mono de nariz larga O su nombre es científico, Nalassi larvatus Como se puede ver, su rasgo más significativo es su nariz Extremadamente larga y ancha Eso lo hace una raza de mono especial y única Los expertos aclaran que esta raza de animales son las más raras del mundo Lo cual este mono habitan en la isla de Borneo, en el sudoeste asiático Y una curiosidad de este animal Si, si su nariz grande Glutuosa atrae a las hembras, si es raro, ya se Y si, ya se, no me pregunten, no sé por qué las hembras le atrae esa nariz Top 9 Tarsius El Tarsius es un primate de grandes ojos y dedos largos Su pequeño tamaño, ya que es demasiado pequeño este animal Quien lo observa de cerca se puede apreciar el color increíble de los ojos Que tiene este animal Este animal vive en Indonesia, en el sudoeste asiático Y otra vez igual que en el topo entero No sé qué tiene aparte del mundo Con sus animales raros En su hábitat es considerado como un demonio Ya que dicen que sus ojos pueden llegar a hipnotizar a una persona Es un dato muy, pero muy curioso Clase de animal hipnotizosa Esos son los de este mundo Top 8 Delfín del Hirawadi El delfín de Hirawadi es un delfín de aspecto muy curioso Que habita en las costas del suroeste asiático Mucha gente cree que se trata de un delfín de río Pero en realidad vive en el océano cerca de la costa Y acerca frecuentemente a ríos Su aspecto exótico y único La diferencia claramente del estereotipo de delfín En el que tiene un cierto parecido Con el pinche pan Míralo, o sea, se parece pan Que verde 7 Murciélago Yoda Este murciélago es otro de los murciélagos que poblan el mundo Pero en su caso tiene dos características Que lo destacan Sobre lo demás Una es su nariz Que es un asco Por ejemplo No mames, que asco Y su curioso rostro La otra es que fue una especie desconocida Hasta que en 2009 Fue descubierto en Papua, Nueva Guinea Este animal Sin duda es súper Demasiado raro para mí Que malo son Top 6 Musaraña Elefante Las musarañas elefantes Son una especie rara Dentro de lo de familia De las musarañas Y presenta ciertas peculiaridades Que la hacen destacar Por encima de la familia A pesar de esta rama No corre peligro Existen tres ramas Que se encuentran en riesgo De existición Y entre ellas Destaca la musaraña elefante De trompa ola Algo curioso de este animal Es que las patas delanteras De la musaraña elefante Son cortes Mientras que las de trasera Son más alargadas Si es raro Pero tiene razón Porque se emplean Todas sus patas Como cualquier roedor La supervivencia De su hábitat Cuando se sienten amenazadas Las musarañas elefante Huyen sobre sus patas traseras Dando pequeños saltos Raros Pero único 5 Womat del norte Los womats Son unos animales De los más curiosos Y raros Pero cuyas peculiaridades Sin duda O sea Mira esa cosa Pertenece a la familia De los marsupiales Y comparten con los koalas Aunque no presentan El mismo comportamiento Su forma física Es exótica Y a pesar de que No derivan En ningún caso De la familia De los osos Cuando vemos a este animal No podemos evitar pensar En pequeños osos De patas cortas Una de las curiosidades De los womats Es que son los marsupiales Que mayor esperanza De vida presentan Hasta 30 años Pueden ver esta expresión Que está en vía De extinción Así que Es en el chatore De los womats Top 4 Jirafa albina En Tanzania Es donde apareció Esta jirafa En concreto En el parque nacional De Tanzania Científicos Del grupo de investigación De vida Se descubrió En 2015 Cuando una guía turística Local Lo llamó Homo Es honor A una marca De detergente Si ya Si es un poco raro Te comparo Un detergente Con la jirafa ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso? Homo La jirafa Tiene una condición genética Llamada leucicismo De modo que Sus células de la piel No producen pigmentación Pero los tejidos blandos Por eso este animal Es tan único en el mundo Top 3 Pico zapato Conocido como Pico zapato Es una de las aves Más curiosas del planeta Tanto por su tamaño general Como por el tamaño de su pico Pero lo más curioso de todo Es su sorprendente expresión Parece como si mantuviera Una constante Riza mal Dios Que te quiero matar Perro Oye Tranquilo viejo Una especie Con una mueca burlona Sin duda Sería animal Perfecto para Protagonizar Una caricatura malvada Los animales Es que ya están En vía de extinción Quedan 5000 ejemplares Y la mayoría de ellos Vienen a África Eso lo vuelve un animal Único en todo el mundo Top 2 Lagarto volador El llamado Lagarto volador Es un reptil propio De astraulia Y recibe ese nombre No porque pueda volar Obviamente No va a volar O sea no mames Se imaginan eso Volando un lagarto O sea what the fuck Sino porque le sobresale De su cuello Lo cual se piensa Que le ayuda A sus saltos Alcanzar mayores dimensiones Pero parece que vuela Pero no voy Seguro que recuerda A aquel dinosaurio De Jurassic Park Atacaba al gordo De gafas informático Al menos por la foto Se parece al dinosaurio Y si no han visto La película Esa escena Se las dejo No hay que ver ¿Qué? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Una comida? ¿Oles comida? ¿Loco? ¿Loco en aquí? I just fell down a hole I'm stuck I can't wait I don't have any food I have no food on me I have nothing On me I'm going to run you over when I come back ¡No! Top 1 Oso de agua Sin duda alguna este es uno de los animales más raros y únicos, espectaculares y fascinantes que existen en el mundo. El oso de agua no solo es fascinante por su aspecto físico, más aún son sus características. Es un animal que se encuentra más alto en la escalera evolutiva. Es capaz de sobrevivir prácticamente en cualquier medio, tanto en tierra como en agua, tanto en temperaturas altas y bajas. Es impresionante. O sea, literalmente esta cosa es uno de este mundo, es un extraterrestre. Eso no es de este planeta. O sea, podría vivir hasta 100 años sin oxígeno. ¿Qué tipo de animal es ese? ¿Qué mierda? Bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado y lo más importante es que les haya hecho reír, por lo menos una sonrisa. Si es así, suscríbanse, denle like. Ya saben, compártelo con sus amigos, familiares, lo que sea, su vecino también es. Para crecer más, denle al botón rojo abajo y quiero que me digan cuál fue el más sorprendente y el más único. Para mí, sin duda, el más sorprendente y el más único es el de la miniaturaza. Por favor. No es clickbait, 100% real. Sí existe, pero no lo puse en este top porque es demasiado exótico y extraño. Y me pueden seguir en Instagram como, que se llama Raya al Piso, caseta, el de mi hermano, que es miembro de los dos. Y el mío como Alejandro Madecha Morales, arroba, no es muy largo, pero igualmente vayan siguiendo. Bueno, nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.